Hay leyes que son peligrosas, aparentan ser buenas, pero son terriblemente dañinas. Disposiciones donde laceran, vulneran el código del trabajo, no son aceptadas por los trabajadores. Las tres centrales obreras, a pesar de que cada una tiene su punto de vista, en este caso coincidieron en que eso era terminar con todos los derechos laborales, por un punto esencial, sugerir que el patrono y el trabajador se pongan de acuerdo sobre los horarios y la remuneración. Óigame, si usted establece eso, entonces ya el patrono puede disponer cuántas horas va a poner a laborar y cuánto lo necesita y cuánto le va a pagar. Entonces, ¿para qué la ley de salario mínimo? ¿Para qué que hace 70 años hayan conquistado la jornada de 8 horas? No tiene sentido. Ahí se vulneran todos los derechos y por eso mismo no se podía aprobar. Y por otra, que está ya una ley de 1974 que establece cómo darle tratamiento al empleo parcial, al empleo que no es permanente. Hay dos formas. El empleo a destajo, es decir, por obra, ya está regulado, y el empleo también, ¿verdad?, que no es de tipo permanente, sino que por una temporada. Entonces, lo que no se quiere es que los derechos ya conquistados por los trabajadores por los trabajadores sean negados por parte de los patronos argumentando que es un empleo temporal. No importa cuántas horas sea, no importa si solo es tres días a la semana, pero los derechos de los trabajadores tienen que mantenerse intactos. Es absurdo, es ridículo. Si ocupo un trabajador, le voy a contratar, sea como sea. Y si no lo ocupo, nadie, ningún patrono, contrata a una persona que no necesite. Entonces, si alguien quiere operar con su restaurante de temporada, que va a ir a poner una carpa y todo, si ocupa cinco personas, va a contratar a las cinco personas. No va a decir, bueno, como no está la ley, entonces no voy a contratar a nadie. ¿Por qué no va a poder? Él necesita a los trabajadores, los va a contratar. Entonces, eso de que se van a perder empleo es lo más ridículo que pueden decir. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Que no se aprovechen empresas que tienen trabajadores permanentes y optaron, cuando existió esa ley, que fue muy dañina, optaron por despedir a los trabajadores permanentes y contratarlos por hora. Pero para hacer las mismas tareas que hacían en ocho horas y luego solo pagándole cuatro o seis. Entonces, esa sinvergüenzada es lo que no se quiere permitir. Pero que alguien emplee a una persona solamente durante una semana o dos semanas, eso ya está regulado por la ley y no existe ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pero...